Enrique Antía es uno de los candidatos del Partido Nacional a la Intendencia de Maldonado y va por la reelección. Tiene 70 años, tiene 5 hijos y 7 nietos. Fue intendente de Maldonado del 2000 al 2005 y del 2015 al 2020. Previamente fue edil departamental en 1985, miembro del honorable directorio del Partido Nacional de 2004 a 2014, senador de la República en 2005 al 2010, director de UTE del 2010 al 2014 y representante nacional del 2014 al 2015. Rodrigo Blas es uno de los candidatos a la Intendencia de Maldonado por el Partido Nacional. Nació el 4 de octubre de 1969, es procurador de la Universidad de la República y además es empresario inmobiliario y gastronómico de Punta del Este. En 1994 fue designado consultor del BID y en 1995 fue electo edil departamental. En el periodo 2005-2006 se desempeñó como secretario político de la Junta Departamental de Maldonado y en 2005 es electo nuevamente edil. Actualmente es diputado nacional por el herrerismo y presidente de la Departamental Nacionalista. Oscar de los Santos es uno de los candidatos del Frente Amplio de la Intendencia de Maldonado. Tiene 58 años, está casado y tiene dos hijos. Es militante social, fue dirigente del ZUNCA, integró la mesa intersindical entre 1984 y 1988 y fue secretario político del Partido Comunista en Maldonado entre 1988 y 1992. En 1989 fue electo diputado, edil en el año 2000 y en el 2004 diputado. En el 2005 fue electo intendente y reelecto en el 2010. En el 2014 fue electo diputado y en el 2019 perdió la banca. Gerardo Viñales es uno de los candidatos del Frente Amplio a la Intendencia de Maldonado. Nació el 20 de enero de 1971, está casado y es padre de dos hijos. Cursó la carrera de profesor de educación física entre 1991 y 1994. En la Intendencia de Maldonado se desempeñó como director general de deportes en el periodo 2010-2015. También fue director de deportes y juventud en el municipio de San Carlos en el periodo de 2015 a febrero de 2020. Susana Hernández es una de las candidatas del Frente Amplio a ocupar la Intendencia de Maldonado. Nació en San Carlos el 3 de noviembre de 1963. Está casada, es madre de tres hijos y abuela. Estudió en la Universidad del Trabajo, Auxiliar Contable y Administración de Empresas. Es escribana pública. Es militante del Frente Amplio desde el año 1986. Entre 2010 y 2014 estuvo a cargo de la unidad de descentralización de la Intendencia de Maldonado y en 2015 asumió como Intendente de Maldonado. En 2016 fue electa presidente del Frente Amplio de Maldonado. Eduardo Slinger es uno de los candidatos del Partido Colorado a la Intendencia de Maldonado. Tiene 48 años, es técnico en turismo y es diputado. Fue electo convencional nacional y departamental del año 1999 a la fecha. Además es integrante del Ejecutivo Nacional y Departamental Colorado y también fue edil departamental y director municipal. Félix Riestra es uno de los candidatos del Partido Colorado a la Intendencia de Maldonado. Tiene 59 años, se retiró de la policía con el grado de comisario general y fue subjefe de policía en ese departamento. Está casado y tiene tres hijos biológicos y un adoptivo. Sebastián Cal es uno de los candidatos de Cabildo Abierto a la Intendencia de Maldonado. Nació el 18 de febrero de 1990. Se graduó como mecánico industrial en los talleres de Don Bosco y se especializó en el área de la tornería industrial, maquinaria pesada, mantenimiento y programación de robótica industrial. Además se formó como piloto comercial de avión y piloto privado de helicóptero. Fue electo diputado por Cabildo Abierto y se convirtió en el legislador más joven de esta legislatura. Actualmente preside la Comisión de Industria, Energía y Minería. Es además el candidato más joven que se ha presentado como candidato a la Intendencia de Maldonado. Gaspar Barrabino es uno de los candidatos a la Intendencia de Maldonado por Cabildo Abierto. Nació el 27 de septiembre de 1957. Está casado, tiene cuatro hijos y dos nietas. Es coronel retirado del arma de caballería y entre otras especialidades es comando, paracaidista y buzo táctico. Cursó más de dos años en la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad de la República y además es tripulante voluntario de la Asociación Honoraria de Salvamentos Marítimos y Fluviales. Carlos Pérez es el único candidato a la Intendencia de Maldonado por Asamblea Popular. Nació en San Carlos en 1977 y es licenciado en Educación Física. Inició la militancia política a fines del 2002 en Cabildo 1813 frente a Ambro. En 2005 ingresó como suplente de Edil a la Junta Departamental de Maldonado. A mediados de 2007 renunció a la Junta, al Frente y a Cabildo. Inmediatamente comenzó a militar en el Movimiento 26 de Marzo de Asamblea Popular, hoy Unidad Popular. Enrique Senós es el candidato a intendente por el Partido Verde Animalista en Maldonado. Nació el 23 de septiembre de 1965 en Rosario, departamento de Colonia. En el año 1984 ingresa en la Policía y sigue con el Liceo en Nueva Alves y Colonia Valdense. En 1991 se muda a la ciudad de Maldonado, realiza curso de adiestrador de canes por la Policía en Montevideo. Oficio que realiza interrumpidamente, a la actualidad dedicándose a adiestrar perros en forma profesional y civil. Realiza cursos de adiestramiento canino, guarda y defensa y guía de ovejas por el sur. En el 2005 se retire de la Policía y comienza un camino espiritual.